Cerca de 150 bomberos de tres dependencias y 55 vehículos trabajaron durante la tarde del miércoles y madrugada de este jueves para sofocar el fuego que afectó cinco bodegas ubicadas en la colonia Las Juntas, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque. El coordinador interinstitucional de protección civil y bomberos de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López, informó que desde las cinco naves del parque industrial ubicado en las calles de Rivera y Las Vegas, no hubo personas afectadas por el humo que provocó este incendio. Un incendio en una nave industrial, cuando llegan los equipos tanto de Guadalajara y Zapopan encuentran un incendio propagado ya en dos naves industriales, al final hay afectaciones en cinco naves industriales por fuego directo y hay que hacer una evaluación para determinar si alguna otra de las naves sufrió alguna otra afectación por humo o por temperatura. En este momento tenemos control del incendio, sin embargo, seguimos trabajando para terminar de desofocarlo. Ya no tenemos riesgo de propagación y eso es una buena noticia. Las naves industriales sinestradas se dedicaban a la venta de autopartes, a la venta de calentadores solares, otra más de fragancias y además una de sistemas de archivo. Para UDGTV Canal 44, Henry Salday.